Se está tranquila aquí, ¿no? ¿A ver tú? A ver, a ver un momento antes. Vamos a ponerla en external para que se ponga la de una de lo posible. Ahora le quitamos eso, sí. Que ella incorporada está en la de. Bueno, venga. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo.